Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar algunas cosas, como por ejemplo, ahorita 10 de noche son las... Son las 21. 21.52 de la noche. O sea que ahorita voy a terminar de grabar, por un momento. Así que este video yo creo que les he visto este video, dale un like, comparte y suscríbete.